hola amigos en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas adidas son las exhibit a bueno vamos a ello era sacar este es uno de los últimos pares de adidas para baloncesto un par visualmente realmente muy llamativo muy bonito tiene que en la parte superior una superposiciones en termofusible en el fuse que hace que se parezca mucho a las underarmor spawn me recuerda un poco a ellas aquí las tres líneas también en termofusible bueno entonces empecemos encontramos en la parte superior bueno encontramos una malla como la vemos acá que es bastante suave bastante liviana adidas decidió en este par hacer algo un poco más cómodo si sin ningún tipo de material elástico en la parte interna que hace pues que se ajusten pero que no son tan tan cómodas entonces este material cuando te las pones realmente son bastante bastante cómodas como si las has tenido puestas mucho tiempo son al mismo tiempo muy frescas sí y pues es un material que es duradero no es un material así una malla muy mala no es una malla buena que como les dije tiene unos refuerzos en fuse miren la parte que más esfuerzo hace tiene refuerzos en fuse igual acá donde te caen y te pisan y todo y acá pues tiene otros refuerzos en un tp o especial en los cordones y esto hace que la zapatilla esté bastante fuerte acá en la parte de también el material tiene más 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 desgaste o sea no tiene que ser más fuerza está más alto acá la la entresuela hace que pues el material dure bastante bastante bien también encontramos que tiene el fuse en la parte trasera aquí en la parte que hace el soporte que viene de aquí abajo viene con un material que es un caucho que hace que ajuste muy bien tu zapata en la parte trasera la lengüeta como la podemos ver es un material no no malla sino sino más elástico y esto hace que la zapatilla también respire bastante bien y sea bastante cómoda cuando te la pongas tiene aquí un como una superposición como la podemos ver acá en la que está el cordón pasando que nos parece bastante bastante bonito y bueno este par como lo pueden ver es low y es un par low es un par que al ser low igualmente protege un poco el tobillo protege también el tendón de aquiles tiene un buen tiene un buen soporte digamos que no se te va a ir el tobillo si sufres de tobillos pues recomendamos con un poquito más alto recomendamos la versión alta de este par pero si no sufre de tobillo realmente pues este par va a funcionar bastante bien ya que tiene una muy buena protección acá el tendón de aquiles con toda la parte de acá de la de la espuma que como la podemos ver acá no es tan gruesa y aquí le estoy tocando me estoy haciendo casi fuerza es bastante suave se adapta al pie entonces hace que el zapato sea sea cómodo y sea y sea muy bueno en el tema de soporte si no vas a tener problema con ello como lo podemos ver acá en la parte interna pues no tiene así nada más raro sería aquí vemos pues la lengüeta que después es normal los cordones llegan hasta la parte baja si no suben tanto pero en la parte externa pero es como lo podemos ver el resto está aquí en la parte interna esto coge pulpo aprieta la parte media del pie lo que hace que queden bastante seguros si bueno ahora miremos la entrezuela en la entrezuela que tenemos ya los que siguen las zapatillas adidas saben este labrado de qué es si no sabes si sabes de qué es antes de que lo diga para el vídeo y comentar en los comentarios si no sabes este labrado es como dice acá light strike si es es el labrado de la entrezuela light strike es bastante bastante buena es lo mejor que hay en amortiguación adidas en este momento para baloncesto no es tan 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 suave tan 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 suave pero es un poco más más duro que el bus pero más suave que el resto de amortiguaciones de adidas y tiene una muy buen muy buen retorno de energía lo que hace que pues sea una zapatilla adecuada para casi cualquier tipo de jugador si eres un jugador 5 muy muy pesado necesitas tener una amortiguación demasiado sensible o te gusta por tus articulaciones de una motivación demasiado sensible pues este no es el par porque este es más para reacción y para si tienes un peso normal digamos por decirlo de alguna manera si eso tiene algún sentido no pesas tanto este parte va a funcionar funciona para 1 2 3 y 4 sin ningún tipo de problema ya que tiene todas las prestaciones de hecho porque decimos que funciona para cualquier lugar porque como lo podemos ver acá tiene un un labrado en la suela de diamante si en toda la escuela tiene un labrado de diamante muy bien espaciado y esto hace que tenga una atracción muy buena para cualquier parte ya que como pueden ver acá pues todos los diamantes son están separados entonces sea para adelante para atrás para los lados para donde te quieras ir va siempre a tener una punta del diamante que va a estar frenando y eso hace que la atracción de este par sea muy buena en este caso tenemos que suela traslúcida entonces no lo recomendamos mucho para asfalto lo recomendamos más que todo para coliseo para pisos que sean de madera de baldo sin que no gasten tanto va a funcionar bastante bien si vas a jugar en un piso empolvado vas a tener que en un partido limpiar los dos tres veces por mucho por pasar la mano para que quede perfecto si es en un piso que no esté empolvado pues realmente no van a tener ningún tipo de problema como vemos en este caso tiene dos materiales el que vemos aquí afuera es el es el traslúcido y en este caso los negros y aquí atrás este este blanquito blanquito no esté a verde más más claro son materiales de caucho sólido y que eso sí van a durar un poquito más que el resto de la que el resto de la suela y bueno como les decía al tener una muy buena atracción pues puede brindarle un digamos que una muy buena experiencia a los jugadores 1 2 3 y 4 ya que pues les va a permitir generar cualquier tipo de momento ya sea defensivo ofensivamente y eso va a ser que pues sea un parque está ahorita en este momento no tan caro es un parque que es de lo último de adidas pero es un parque está accesible para para comprarlo muy buen precio entonces pues nada amigos con estas las ideas exhibit a cuéntenos en los comentarios si les ha gustado si les ha gustado un like si no les ha gustado un dislike si no se han suscrito les recomendamos suscribirse para que estén al tanto de todo nuestro contenido si pueden compartir nuestros vídeos con sus amigos conocidos para seguir haciendo crecer el canal les agradecemos muchísimo y pues nada gracias por el vídeo amigos y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle click en la campanita para que youtube te viese cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima